Después de 5 años, este 2015, el Cantón de Pérez de León tendrá una delegación que luchará por clasificar en natación en la zona sur para estas justas deportivas. De 7 a 17 años, el rango de edad de los competidores, quienes ahora entrenan fuerte para el proceso de eliminatorias. Con la piscina del Polideportivo en San Isidro del General en buenas condiciones, tienen un lugar acorde para entrenar varias veces a la semana. Los niños y jóvenes tienen que prepararse en las diferentes disciplinas como libre, pecho, mariposa o dorso. Diferentes categorías y aproximadamente seleccionamos a 18 para que empiecen a integrar la selección cantonal, por decirlo así. ¿Qué categorías estamos hablando? Hay categoría infantil A, infantil B, juvenil A y juvenil B. ¿Y qué tipo de, qué es lo que hacen ellos? Ellos vienen en edades entre los 10 y 17 años, que son las edades que pueden participar para Juegos Nacionales. Y ellos, o la idea es empezar a ver en qué estilo es que participa cada uno. Por ahora, los seleccionados se entrenan porque aún no tienen una fecha exacta de las eliminatorias y contra quienes corresponde. Todavía no sabemos porque primero tenemos que confederarnos, ¿verdad? Con la FECONA. Sé que el 2 de marzo viene la gente de LICODER para darle más énfasis a lo que es la natación. Este año de ahí va a tocar un poco duro porque estamos iniciando. Y los muchachos hay unos que saben nadar, hay otros que hay que ayudarles un poco en la técnica. Y van a hacer entrenamientos muy fuertes, en realidad. Según la entrenadora, en el pasado Pérez Celedón destacaba en el país en natación. Saben que el proceso apenas inicia, pero esperan ir fortaleciéndose. Creemos que sea algo bueno. Hace muchos años, inclusive yo fui nadadora y hace muchos años en natación arrasaba con medallas en Juegos Nacionales. No podemos tampoco esperar que para estos Juegos, si llegamos a participar, vengamos con muchos logros, pero solo el hecho de participar y estar ahí presente, si se escucha el nombre de Pérez Celedón, ya eso es importante. El grupo de 18 nadadores está en proceso y con miras a clasificar a los Juegos Deportivos Nacionales San Carlos 2015. Música Música Música